Con la satisfacción del deber cumplido, los miembros de la Fuerza Pública y el Fiscal Noveno Seccional recibieron la condecoración por parte de la Gobernación del Cesar, por las pesquisas que llevaron en corto tiempo y que logró las aprehensiones de los implicados en el crimen del ganadero Juan Felipe Ustaris, quien fue ultimado a bala y luego su cuerpo fue incinerado al interior del vehículo en los alrededores de su finco ubicado en zona rural de Bayupar el pasado 20 de enero. Los galardonados fueron el asesor jefe de policía judicial del CTI para la seccional Cesar, César Correa Bonilla. Para nosotros es un honor haber sido tenidos en cuenta para este tipo de reconocimiento. El Cuerpo Técnico de Investigaciones está siempre en servicio de la comunidad y es importante resaltar que este trabajo que se adelantó de forma articulada con el Ejército Nacional, con la Comunicidad Nacional, dio un resultado que se esperaba en un tiempo récord de no más de dos meses. El Comandante del Gaula Militar Mayor Marcos Andrés González, el Técnico Investigador de la Unidad de Vida del CTI del Cesar, Luis Alfonso Villero y el Fiscal Noveno Seccional, Ronald Calderón Vieco. Bueno, darle gracias a Dios y a las autoridades departamentales, a la familia de este punto, como a Félix Gustavos, por este reconocimiento. Realmente, para uno como funcionario, es muy importante que tanto los familiares de las víctimas como las autoridades reconozcan el esfuerzo que nosotros hacemos. No todos los casos se solucionan de la mejor forma como hicimos con este. Sin embargo, siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo. En todos los casos trabajamos de la misma forma. Y para nosotros es muy notificante que nos den estos reconocimientos para seguir nosotros trabajando y poder dar resultados y poder mantener la seguridad de este departamento y de esta ciudad. Funcionarios públicos que estuvieron al frente de las investigaciones del sonado crimen del Vallenato, Puro Ustaris. Lo que queremos decir es que, desde un principio, confiamos en las autoridades y el mensaje que queremos mandarle a la comunidad vallenata, al gremio ganadero y a todas las personas que se vean afectadas es que hay que confiar en las autoridades, en la Fiscalía General de la Nación, en el subcuerpo de investigación, en el CTI y también en los jueces. Y por eso queremos aprovechar esta oportunidad para señalar que confiamos en la justicia colombiana para que al monstruo de Camperucho y a sus delincuentes, a toda su banda, les sean impuestas las máximas acciones que la ley permite, porque de otra forma no tendríamos la confianza para seguir viviendo en un estado social de derechos. quienes recibieron las distinciones por parte del gobernador encargado, Carlos Andrés Cote, quien funge como Secretario de Gobierno Departamental.